Me sé tu vida y milagros de pe a par Conozco tu paisaje de norte a sur No me sorprende nada de tu fachada o tu interior Si todo sigue así será peor Una mujer transparente como el cristal Es una melodía sin variedad Un corazón sin velo no es un modelo que vaya bien Si quieres complacerme dedícame Un toque de misterio y de nocturnidad Que avive mi deseo y mi curiosidad La sombra de un secreto flotando entre tú y yo Un toque de misterio que salve nuestro amor Los sentimientos exigen la novedad En el amor yo busco complicidad Un aire de impostura y de aventura Vendría bien Si quieres conservarme regálame Un toque de misterio y de nocturnidad Que avive mi deseo y mi curiosidad La sombra de un secreto flotando entre tú y yo Un toque de misterio Un toque de misterio que salve nuestro amor Un toque de misterio La sombra de un secreto flotando entre tú y yo Un toque de misterio Un toque de misterio que salve nuestro amor Un toque de misterio 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 ¡Gracias!